Música 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 Soy un pollo azul, lokey-pooky Que me mueves ella, que el público se va La gente se marea y el público se ve Vamos a empezar con el humor de las orejas Música 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 ¡Una flecha! ¡Una flecha! ¡No! 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 ¡Pero! ¡Flippy! ¡Pero! ¡Pero! ¡Flippy! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Flippy! ¡No! ¡Flippy! ¡Era su mejor payaso! ¡Aaah! ¡Ay, qué risa! ¡Yo paso de entrar! ¡No! 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 ¡Len! 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 ¡Tienes un mensaje! ¡No! ¡No! ¡Pone! ¡Tenemos cuidado! ¡No se mueven por los ojos! ¡Aaah! ¡Ay! ¡No! ¡No!